Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Detrás de la Red. El Club Ole Volteroel ya ha incorporado un nuevo fisioterapeuta. Se trata de Miguel Blanco, con amplia experiencia en clínicas de fisioterapia y además en el CAR de Barcelona, el centro de alto rendimiento. Tal y como se anunciaba la semana pasada, este sábado día 11 de julio se celebró la Asamblea General de la Real Federación Española de Voleibol. En dicha asamblea se habló y se votó de no otorgar el título de la Superliga Masculina 2019-2020, con lo cual el título quedará desierto. También se acordó el inicio de la Liga y la fecha de la Supercopa de España. El inicio de la Liga está previsto si todo va bien y por cuestiones sanitarias puede arrancar, la temporada, el 3 de octubre de 2020. La Supercopa de España se celebrará el fin de semana anterior, el último fin de semana de septiembre y se disputará entre el Club Ole Volteroel y el Unicaja Costa de Almería, todavía con sede por determinar. Para todo esto, hemos estado esta mañana con Carlos Ranera, presidente del Club Ole Volteroel, y nos informará de todo ello. Carlos Ranera, presidente del Club Ole Volteroel, nos cuenta las últimas novedades del conjunto naranja. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Y vosotros? Bien también. Bueno, en primer lugar, querría saber un poquito cómo estáis llevando el tema de fichajes, debido a todo esto que estamos viviendo a causa de la pandemia. Bueno, realmente este año el grueso del equipo es el mismo de la temporada pasada, como bien sabes. Se han producido ocho renovaciones y un retorno de un jugador que ya había estado con nosotros en temporadas anteriores, como es Milan, y solo falta de incorporar dos elementos más. Estos dos elementos estamos buscando. El mercado también, como no puede ser de otra manera, y dadas las circunstancias actuales del COVID, pues está en algunas cosas retrasándose, en otras ha habido precipitaciones, y bueno, creo que antes del final de mes, a lo mejor quizás se acelere un poco más, en una semana tendremos ya cerrada la plantilla en cuanto a la composición de jugadores. Falta de incorporar sobre todo un central y quizás ahí sí hay más posibilidades de que pueda ser un receptor, que pueda ejercer labores también de fortalecimiento en cuanto al ataque y recepción, o bien un pegador. O sea, ahí estamos mirando alternativas que el mercado nos está ofreciendo en estos momentos, y como te digo, en una semana lo más fácil es que lo tengamos todo cerrado. Debido también a la pandemia se hablaba sobre todo de que podía haber fuga de patrocinadores, que quizás no habría el mismo apoyo que otras temporadas. ¿Cómo está viviendo el club esa situación? Bueno, pues como nosotros no puede ser de otra forma, no somos ajenos a lo que ocurre en la sociedad. La sociedad está reinventándose en muchas ocasiones, está pasando por dificultades, empresas, dependiendo mucho también del sector, y estamos luchando contra esas incertidumbres que hay en el mundo en estos momentos, porque no es una cuestión de localizarla en España, es una cuestión mundial y esto está afectando a todo. Pero también tengo que decir que la mayoría de los patrocinadores están respaldando al club, las instituciones también lo han hecho, e incluso puede haber alguna baja, o se ha producido alguna baja de patrocinador privado, pero también estamos esperando la incorporación de alguno nuevo, con lo cual, bueno, vamos a ver si somos capaces entre todos de ilusionar a otras empresas para que se sumen al proyecto nuestro, y en eso estamos trabajando y no cejamos en ese empeño de tener como mínimo los mismos apoyos que teníamos el año anterior. Y con el tema de los socios, ¿cómo crees que será este año el tema de los abonos? Porque claro, al final no se sabe si puede haber un rebrote, todavía es una incertidumbre. ¿Ya se prepara el club para lo que pueda venir? Vamos a ver, nosotros en ese sentido tenemos, lo sabes, tenemos un streaming de mucha calidad, que incluso vamos a intentar mejorarlo en algunos aspectos, sobre todo lo que sería la difusión de los partidos, tanto en directo como en diferido. En cuanto a los socios, pues bueno, lo único que puedo decir es lo que estamos recibiendo por la calle, la gente quiere seguir colaborando con el club, no hemos recibido tampoco ningún número de baja significativo, de decir, pues es que hemos perdido, no, eso te lo diremos cuando empecemos, pero la idea es que ya sabes también que nuestro abono no es un abono caro comparativamente con otros deportes y sí que vamos a darle algunas ventajas a los socios para que sigan prestando ese apoyo que para nosotros es fundamental, no solamente por el tema económico, sino por un tema de imagen y de refuerzo social, que es la base para cualquier club. O sea, a ver, un club puede tener, y permíteme, un mecenas que sea el soporte del equipo de una división cualquiera, de cualquier competición, pero eso no da respaldo, eso son viajes de ida y de refuelta muy rápidos, entonces nosotros sí que somos conscientes de las dificultades que hay, pero también valoramos mucho ese apoyo que hemos tenido de la afición y que esperamos seguir contando, porque es un activo al cual tenemos que mimar y agradecer que siempre han estado en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, ahora lo que nos motiva es que continúen con nosotros, porque eso sí que es importante, que sigan estando al lado del club. Este fin de semana se celebró en Madrid la Asamblea General de la Federación Española de Voleibol, y, bueno, ¿qué nos podrías contar acerca de dicha asamblea? ¿Qué novedades va a haber para la nueva temporada? Bueno, hemos sabido ya que no habrá título de campeón de la Superliga Masculina. Si quieres, vamos por partes, ¿no? En cuanto a la competición, lo que nos atañe más a nosotros de la Superliga Masculina, pues el calendario que se ha aprobado es un calendario que comienza la Superliga el primer fin de semana de octubre, justamente el fin de semana anterior se celebraría la Supercopa de España. El número de equipos que van a integrar la Superliga Masculina es de 14, es decir, los mismos que había la temporada anterior, más el FC Barcelona y Boiro. El playoff, como ya estaba previsto y diseñado, va a ser de ocho equipos y la novedad está en la Copa del Rey, que retomamos al formato otra vez de ocho equipos, es decir, con cuartos de final, semifinal y final. Eso en cuanto a lo que es la Superliga. En cuanto a otros temas que has comentado, yo más de decir no hay título, no. Yo diría que se ha quedado desierto en las competiciones el título de campeón. Pero vamos, esto es una cuestión de sentido común y de leerse la normativa. La normativa es muy clara y dice que la Superliga se compone de dos fases, una fase regular y una fase de playoff. Y si se lee, se dice que la fase regular lo que da derecho es a una clasificación para disputar el playoff. Y que el campeón de la Superliga es el que gana el último partido del playoff y el que pierde es el subcampeón. Eso, extrapolándola, es lo que han hecho en ligas de mucho prestigio, como Italia, como Francia, como Bélgica, como Países Bajos, como Alemania, como Estonia, como Suiza, como Suecia y unas cuantas más que me dejo, porque la memoria me empieza a fallar, que han hecho lo mismo. Es decir, no se ha podido disputar el playoff y ni siquiera finalizó la fase regular porque faltaban dos partidos y dices, sí, sí, había uno que iba primero. Sí, sí, pero todos hemos visto que en ocasiones, cuando menos lo esperas, una lesión, cualquier infortunio, te priva de eso. Esta temporada nosotros llevábamos conseguidos dos títulos, Supercopa y Copa del Rey, y eso tampoco ha sido, para nosotros, valedor, para decir, nosotros también queremos el título. No, no, o sea, a ver, vamos a hacer sentido común, por favor. Hay una normativa, tristemente por una pandemia, ojalá hubiera sido por otro motivo, se ha suspendido la competición, lo que toca es dejar desierto el título y no pasa nada. Hay una clasificación puntual, una foto fija en un momento determinado, que da derechos para participar en Europa o en otras competiciones, y punto. Y es lo mismo que han hecho la mayoría de las ligas de Europa. Bueno, pues ya está, no hay que hablar más importancia de la que tiene, porque es una propuesta que nosotros desde el club, pero insisto, no es el club voleibolterbel, son los ocho equipos que participaban en el playoff. Bueno, hay uno que se ha desmarcado, pero los otros siete, vamos, cualquiera podía aspirar a tener ese título, y creemos que no es de recibo entregarlo en un lugar que no es la pista de juego, en un despacho. Pues no, los títulos se ganan en la pista y demostrando que eres el merecedor. Ya está, ya está, no hay más. En otro orden de cosas, recibimos en ese caso el apoyo de la Federación Aragonesa, lo cual agradecemos también a la propuesta de no entregar títulos, y también del club Bolívar Zaragoza, que nos respaldó en esta opción. Y desde el club, pues queremos mostrar nuestra gratitud y nuestro agradecimiento. En otro orden de cosas, también se aprobaron otras cosas, como que es que continuará Melilla, que se levantó mucha polvareda con esto, pero bueno, se puede leer que nosotros mandamos unas propuestas y algún club más lo manifestó en la reunión de clubes, porque ahora empezamos a perder memoria, ahora resulta que empezamos a perder memoria. Había clubes que estaban cerrados en que no querían una liga de 14, que una liga de 12, que una liga de 12, y una liga de 12 suponía descensos y ascensos, o dejar los exoros como esta. Como hay que dar el derecho al ascenso, suponía descensos y ascensos, entonces había que descender a Almoradí y a Melilla. Y las situaciones eran diferentes, porque Almoradí podía salvarse, quedaban dos partidos, pero Melilla no se podía salvar, aunque hubiera ganado los dos partidos 3-0 y 3-0, porque tenía cinco puntos en su casillero. Entonces, era el único club que desde febrero estaba descendido matemáticamente. Entonces, una opción que también se barajó en su momento, era desciende Melilla, porque ha descendido, pero por méritos deportivos, no porque en el despacho se decida, descendemos como Almoradí, Almoradí tiene el derecho a salvarse, y proponíamos, no ya una liga de 13, proponíamos desde el club, que se puede leer, que subieran tres, en el sentido de dejar una liga de 14 un año, y volver a el 12 al año siguiente. Bueno, al final esto se convirtió en una guerra de dos bandos, tristemente, me parece a mí, pero muy triste, y se impuso en este caso el que Melilla estuviera y fueran 14 equipos. Vale, bienvenida Melilla, ya está, pues 14 equipos. Un calendario que va a ser exigente, con algún partido en miércoles, porque las fechas no dan más, y que además este año, por temas de compromisos internacionales, hay que finalizar en el 1 de mayo o el 2 de mayo, porque hay olimpiadas, si no pasa nada, hay campeonatos de Europa, y bueno, pues ya está, esas son las decisiones para mí más importantes. Después ya hay otras de orden interno, como aprobación de presupuesto, aprobación del ejercicio anterior, vole y playa, los campeonatos también de categorías inferiores, que seguimos con la idea de quererlo realizar, porque se quedaron colgados, y sí que entendemos que, mientras que un profesional, pues si pierde un título, no pasa nada, porque al año siguiente vuelve a jugarlo, pero un niño que pierde la posibilidad de ir a un campeonato de España, no va a poder volver a lo mejor a la temporada siguiente, porque pasa de edad, y sí que la idea y la voluntad es de hacerlos entre agosto y septiembre, pero veremos a ver los organizadores, los requisitos sanitarios que va a haber, no solamente los deportivos, sino los sanitarios, y con todo ello vamos a intentar luchar hasta el último momento por hacer esos campeonatos de España, donde hayan mostrado algunos ya sedes con garantías de poderlo realizar, si es que sea escalonado, no concentrados en un punto, sino que el infantil femenino sea en un sitio, el infantil masculino será otro, y así sucesivamente por categorías, sin concentrar muchos equipos en cada plaza, esa es la idea. Y el resto de cosas ya son de carácter interno, autorizaciones, bueno, pues ya está, una asamblea muy movida, una asamblea con momentos más duros, pero bueno, estamos en ese impas de proclamar elecciones, de hacer elecciones, de que se perfilan dos candidatos, y bueno, pues digamos que, aunque no se ha abierto el pedido electoral, el pistoletazo ya sonó hace días, entonces, pues, unos y otros están en campaña, ya está, no hay más. Hablábamos de la Supercopa de España, que en principio y en teoría se celebraría entre el club voleibol Teruel y unicaja a costa de Almería. A ver, la Supercopa, para empezar, porque también se ha escuchado, que había propuestas, una competición no se puede cambiar en el año en que se va a celebrar, es decir, tú haces una propuesta para la temporada que viene y plantearemos que la Supercopa sea un evento con cuatro equipos, los dos primeros de la Copa del Rey, los dos primeros de la Liga, vale, o el campeón de Liga contra el campeón de Copa y el organizador, o haremos una fórmula o invitaremos a un equipo extranjero, no lo sé, son propuestas, pero lo que no se puede hacer es y hago una propuesta para allá, con un calendario, insisto, con 14 equipos, con jugadores que se van a volver de la selección el 7 o el 8 de septiembre y que van a tener que trabajar como máximo dos semanas para competir la primera y la primera no puede ser me van a ir a un sitio a disputar tres partidos o dos partidos en dos días, es que no puede ser, o sea, lo único que puede pasar, cosas, lo que me duele, y también lo digo, es que el otro equipo implicado en un principio manifestó que le parecía una barbaridad y después, pues como se dice vulgarmente, te hacen la cama, bueno, pues vale, nosotros desde el primer momento ¿qué hicimos? consultarlo con nuestra junta directiva y con los técnicos, ¿qué opináis de esto? y dijeron, no, nosotros este año abogamos porque sea un partido, me da igual dónde, pero un partido, entonces, el derecho de participar lo tiene el campeón de la Copa del Rey y en este caso el primer clasificado de la Liga, vale, pero vamos, que si se decide en un momento determinado no jugar la Supercopa, que no pasa nada, que se suspenda la Supercopa, o sea, que nosotros en el calendario está, pero a ver, ya está, y la propuesta era tan fácil como que era la que estaba ya prevista en las normas de competición que se presentaron a la comisión delegada y que se llevan a la asamblea y las cosas no se pueden cambiar, como si dijera yo ahora, ahora hay playoff de 8 y en el mes de noviembre digo, no, 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 que he pensado que el playoff lo podríamos hacer de 6 y con el de 7, no, pues eso, hazlo antes y dilo antes, que el femenino lo va a hacer, pero el masculino no, pues ya está, las cosas hay que ser consecuente y no improvisar, sino hacer las cosas cuando toco, ¿no? Se rumoreaba, se hablaba, bueno, en concreto tú y yo hablamos del tema de la Copa del Rey y vuestro deseo de traerla aquí al pabellón de los planos, al final nuestra afición está considerada la mejor afición de España, cuéntanos ese proyecto que tiene el club voleibol. Yo te informo con todos los pormenores, vamos a ver, como bien nos conoces ya, somos muy meticulosos y muy escrupulosos con los plazos y en el mes de febrero enviamos un escrito a la Real Federación Española de Voleibol con el aval del Ayuntamiento de Teruel para organizar la Copa del Rey en Teruel el primer fin de semana de febrero, ¿vale? Y era una propuesta con motivo del año de celebración del 30 aniversario del club 1991-2021, ¿vale? Creemos que es un motivo más que suficiente para solicitarlo pero además el Ayuntamiento en este caso no es un respaldo, vamos a decir, es un respaldo real, es un respaldo de poner la ciudad, de poner el pabello en los planos durante esos días bonito para celebrar ese evento e invitar y acoger a los ocho equipos en este caso siete más uno porque seríamos nosotros a celebrar la Copa del Rey en Teruel. Eso está pedido, eso está solicitado en tiempo y forma, solo espero que se respete las formas y no se entren ahora en conflictos que de alguna manera intenten hacer daño o intenten perjudicar a un club que bueno, que yo creo que con la trayectoria que demuestra el club voleibol Teruel ya a partir de los 30 años de historia por lo que ha conseguido, por lo que representa Teruel en el panorama del voleibol nacional, no solamente como equipo sino como ciudad, pues espero que sean respetuosos con las formas, igual que el club ha sido respetuoso en todo momento con los procedimientos para solicitar el evento. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y... ...y primero agradecer a Teruel TV pues este momento que nos brinda y desde luego desde aquí ponernos a su disposición para colaborar en todo lo que se pueda y difundir el voleibol y el deporte en general en la medida de lo posible y para darle fuerza, nada más, mucho visión. Hasta pronto, Carlos. Laura Salvador e Inés Laguía iniciaron sus pasos en el voleibol en el club deportivo Las Viñas. Comenzaron en las categorías base y cuando completaron su etapa de cadetes dieron el salto al club voleibol Teruel donde llegaron a jugar hasta en primera nacional. Con ellas hemos estado hablando de todo ello. Inés Laguía y Laura Salvador son exjugadoras del club voleibol Teruel. Se formaron en la cantera del club deportivo Las Viñas y hoy están con nosotros. Buenos días, chicas. Hola, buenos días. Contaros, ¿cómo fueron vuestros inicios en el voleibol? Bueno, pues yo particularmente empecé en el colegio Las Viñas y pues bueno, la verdad es que me metí un poco en este mundillo gracias a mi hermano que empezó también cuando era joven y encima justo iba a ser mi entrenador y pues bueno, qué mejor que empezar que teniendo a mi hermano de entrenador. Y bueno, yo como ella pues también he estudiado ahí en Las Viñas y nada, un grupo de amigas nos quisimos apuntar para estar todas juntas y ya pues a partir de ahí me empezó a gustar un montón y a seguir allí siempre, desde siempre en Las Viñas hasta nada, hasta que ya pasamos al club voleibol Teruel. Claro, eso precisamente tras la etapa en el club deportivo Las Viñas, después de KDT os incorporasteis en el club voleibol Teruel. ¿Qué me contáis de esa experiencia? Bueno, pues la verdad es que el club siempre ha tenido un nombre muy importante, ha tenido mucho peso en España, entonces también un poco viajar por toda España y ver que el club es bastante reconocido por el equipo de Superliga, la verdad es que te sientes bastante orgullosa de formar parte de él. Sí, más o menos lo que ha dicho Laura y a ver, que es que siempre hemos sido ahí como una familia y el club nos ha tratado pues de igual, entonces estamos muy contentas porque a nosotras eso nos han tratado siempre súper bien, nos han tratado pero en verdad como lo que merecíamos porque luego nosotras ya pasamos a Primera Nacional, entonces pues estábamos muy reconocidas y la verdad que muy orgullosas, vamos, yo estoy muy orgullosa y exacto y luego por eso la directiva y todo, entrenadores y tal, muy bien y hemos sido siempre como una familia porque hemos estado desde pequeñas siempre eran mismas juntas porque somos un equipo de cantera y pues nos creemos como una familia, entonces muy bien, muy contentas. Claro, y después de esta etapa en el club voleibol Teruel habéis tenido que dejarlo por temas de estudios y cómo ha sido esa etapa fuera de Teruel. A ver, yo lo que me tocó pues bueno, justo acabé la carrera y pues me salió la oportunidad de irme a jugar a Madrid y pues bueno, un poco vivir la experiencia de otro equipo, otras jugadoras, es verdad que al principio un poco complicado en el sentido de que yo aquí en Teruel estaba en una zona de confort en el que las conocía todas muy bien, tanto dentro como fuera del campo y eso hace mucho, entonces pues bueno, también era como un objetivo de estar con gente nueva, otra categoría y pues bueno, probar y la verdad es que muy contenta. Y nada, pues a mí el año pasado ya me tocó por estudios, me tocó irme de aquí porque quería hacer fisioterapia y en Teruel pues no hay como ya sabemos y nada, pues me tuve, bueno, me he ido a estudiar a Cantabria y estoy jugando allí en el voleibol Torre la Vega y muy contenta la verdad, pero lo que dice Laura pues era como una meta que tenía y pues la complejidad que tiene estar jugando en Superliga 2 pues que también pues que estás contento pero claro, como ella dice pues echas de menos a tu casa porque estás saliendo de la zona de confort y pues a ver, la calidad que, bueno, el juego que hay allí es al ser una liga más pues es más, bueno, una categoría más es complicado, entonces pues se hace un poco duro pero a ver, yo he tenido mucha suerte con el equipo que he tenido, el club, las jugadoras, entonces me han hecho estar muy a gusto también allí. ¿Qué planes de futuro tenéis para esta temporada? A ver, yo bueno, esta última temporada estuve en Castellón, la verdad es que he estado súper bien, no me puedo quejar, igual cuando sales fuera los clubes siempre te tratan como si fueses una más de la casa, el equipo te apoya y pues bueno, es verdad que yo ahora mismo estoy trabajando aquí en Teruel de enfermera, entonces claro, también es un poco compaginar tu trabajo al que te vas a dedicar el resto de tu vida con el voleibol, básicamente porque pues bueno, al final de lo que uno quiere vivir, es de lo que ha estudiado y pues bueno, la verdad es que a ver este año cómo lo podemos compaginar, que también cómo está este tema, esperemos que no haya ningún rebrote ni nada porque si no se complicará la cosa, claro. Y yo nada, pues espero, de momento voy a seguir allí en Cantabria, seguir estudiando, seguir jugando allí, así que nada, lo mismo que el año pasado prácticamente, estar allí. ¿Y qué valoración podéis hacer de la carrera que habéis tenido en el voleibol? A pesar de no haber jugado en la categoría reina que es la Liga Iberdrola, habéis tenido contacto muy bueno con este deporte, desde bien pequeñas habéis vivido el voleibol, entonces pues quizá ese recuerdo que tiene eso, esa experiencia es muy diferente a una jugadora, por ejemplo, que ha jugado en la Liga Iberdrola. Sí, es verdad que bueno, hay jugadoras muy buenas en España, las cosas como son, y las mejores están pues en la Liga Iberdrola, y la verdad es que a muchas jugadoras yo las admiro, te intentas fijar un poco en ellas, de cómo juegan, vas viendo vídeos, y pues bueno, la verdad es que aún así orgullosa de cada uno, ¿no?, dónde puede llegar, y la verdad es que cada año intentar superarse, cada año se pueden aprender cosas nuevas, ponerse retos nuevos, y lo importante es seguir luchando. Exacto, más o menos, un poco como ha dicho Laura, y que admiras a las jugadoras que estás allí, y al fin y al cabo pues estás orgulloso de hasta dónde has llegado, porque por ejemplo aquí en Teruel, sí que es verdad que lo que digo, somos todas de cantera y siempre, y luego a nivel individual, cuando nos hemos ido a otros sitios, pues hemos tenido la oportunidad de poder jugar en una liga superior, y estamos muy contentas por el trabajo que han hecho aquí también desde siempre, y nada, prácticamente eso, es que es lo que ha dicho Laura, más o menos. Vale chicas, pues muchísimas gracias y espero veros pronto en Detrás de la Red. Bueno, muchas gracias. El técnico del Club Voleibol Teruel y los receptores Víctor Rodríguez y Jordi Ramón ya se encuentran a las órdenes de Ricardo Maldonado. Este mismo lunes se concentraban en Guadalajara y disputarán a final de agosto y principios de septiembre el preeuropeo, que les clasificará para el europeo masculino de voleibol de 2021. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias por ver el video.